Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro ahora en la colonia Jardines del Río, en una preciosa casa de esquina y muy cerca del río y que se ve una vista espectacular. Vean este video y si a ustedes les interesa, ojalá podamos hacer negocios. Bien, y lo primero que les quiero mostrar en esta ubicación es esta hermosura de vista que se tiene desde acá, del río de San Miguel. Ahí pueden apreciar ustedes. Estamos, como se los decía, en la colonia Jardines del Río y exactamente, pues ustedes pueden ver que aquí hay muchos árboles. Estamos en una parte bien alta. Hay aquí ya varias casas muy bonitas construidas. Las dimensiones son un poco pequeñas de las casas acá, pero la ventaja es que estamos muy cerquita de donde va a estar el nuevo centro comercial. Que se llama Garden Mall y también de Vidri. La entrada es por Vidri. Ya les voy a mostrar exactamente dónde es la entrada. Y además de eso, pues cerca de el centro comercial Metro Centro. O sea, todo está muy cerca. Acá va a estar cerca de los dos centros comerciales. La casa exactamente es esta. Tiene medidas de 8 metros por 14. Aquí ustedes pueden observar. Es la casa de esquina prácticamente. Aquí tiene 8 metros hacia allá y 14 metros para allá. Hay más casas aquí para adentro. También tiene por acá esta fachada que es la entrada, digamos, el frente hacia esta calle ancha. Aquí pueden ver que tiene un área de estacionamiento. Es toda la casa exactamente hasta donde llega la parte verde. Y ahora mismo les voy a mostrar también por dentro. Este es el área de la cochera. Ahí pueden observar ustedes. Tiene hacia acá ese corredor que sería la sala. Ahora mismo le están modificando también un poco la iluminación. Arriba, la están encelando y también le están poniendo, pues, iluminación nueva con luces LED. Eso se podría decir que es un segundo corredor que se puede convertir en una habitación. Esta podría ser una habitación un poco más amplia. Ya que cada habitación tiene su propia puerta. Estas dos habitaciones tienen su propia puerta. Y esta podría ser una tercera habitación que quedaría más amplia. O sea, podrían cerrar este arco, por ejemplo, y hacer una puerta para esta habitación. Acá es la que están funcionando como habitación ahora mismo. Son estas. Aquí la pueden ver. Esta tiene puerta salida hacia el garaje. Las paredes son bastante altas. Esa es una ventaja. Ahí les voy a mostrar un poco. En la mayoría de la casa, si pueden observar ustedes, pues, a la hora de que le hicieron el repello, al parecer no lo hicieron bien. Y se le ven grietas únicamente en el repello, en las paredes. Pero realmente la casa está muy bonita, en muy buena ubicación. Prácticamente eso sería algo estético de que la persona que se encargó de hacer ese trabajo, pues, no lo hizo bien. Ustedes pueden observar que prácticamente todo el área de repello no le hicieron bien cuando le hicieron a la casa. Se los muestro bien para que ustedes también tomen en cuenta eso. Pero que no le quiten, no le resta tampoco valor a la propiedad. Bien, les voy a, antes de salir al patio, digamos que ese es el área del patio, les voy a mostrar por allá donde está el área del comedor. Aquí salimos. Aquí está el área que les digo que pueden hacer ustedes de una tercera habitación. Aquí estaría el área de la cocina y el comedor. El comedor por acá es una casa muy agradable. Tiene mucha iluminación. Y esta es el área de la cocina. Ustedes pueden observar ustedes acá que tiene esto nuevo. Está bastante bonito por acá. Un bonito detalle y ustedes pueden poner luego ya los gabinetes. Perfecto. Ahora voy a mostrarles también. Tiene una pequeña bodega por acá. Esa que podría ser también como una habitación extra, muy pequeña. Si ustedes quisieran, lo puede ser también un área de lavandería techada. O eliminarla y convertirla en un jardín. Sembrar plantitas por acá. Ahí, como a ustedes les parezca, pueden modificarla a su gusto. Este es el área que tiene de patio. Tiene por ahí, pues, techo transparente para que pueda entrar la iluminación. Acá tiene el baño. Tiene también su lavamanos por acá. Aquí hay agua potable y también aguas negras. Estamos en la ciudad. Este es el baño que ha sido recién remodelado. Ahí pueden ver que esto es nuevo. Ahí pueden observar ustedes. Y aquí al final tiene también el área de la pila o área de lavandería. Como pueden observar, estamos, como se los digo, una pila bastante grande. Y tiene también acá conexión o el área para la conexión de la lavadora. Y esta es la puerta de salida de la segunda habitación que les decía. Cada habitación tiene su propia puerta. Entonces, ustedes pueden eliminar esas puertas de aquí y hacer eso en una habitación grande. Amigos, yo soy Ángel Bellis. Espero que les haya gustado esta casa. Y si les interesa, ojalá podamos hacer negocios. Ahora mismo les voy a mostrar el camino de la ubicación de la casa. Bueno, aquí estamos viendo dónde está la casa. Prácticamente las casas que están acá a la par son muy bonitas. Aquí pueden observar ustedes. Es una zona bastante tranquila. Y aquí pues nosotros vamos a buscar prácticamente la salida. Hay dos entradas para llegar hasta la casa. Igual dos salidas. Vamos a irnos ahora mismo por este lado. Para que ustedes puedan ubicarse un poco. Hay otra entrada más cercana por el otro lado también. Y bueno, aquí pueden ver ustedes que como es una colonia céntrica de la ciudad de San Miguel. Pues hay también todos los servicios de agua, de luz. Y también los servicios de ventas de artículos de primera necesidad. Que también lleguen hasta la puerta de su casa. Ya estamos en la colonia Jardines del Río. Muy bien, vamos a continuar entonces para que ustedes se ubiquen. Ya prácticamente estamos llegando a la calle principal. Hay bastantes estacionamientos por acá. Ahí pueden observar ustedes. Aquí también hay varias casas. Y aquí prácticamente estamos llegando a la calle principal. Que es la calle que viene desde Vieti. Ahora mismo se la voy a mostrar. Si les está interesando o les ha gustado esta casa. Pueden contactarse inmediatamente conmigo. Para que podamos hacer una cita. Igual pueden contactarse con el equipo de trabajo de Belis Realtors. Que está en la descripción de este video. Muy bien amigos. Y aquí ya prácticamente nosotros salimos en la calle principal. O la calle ancha. Que es la que va hacia Vidria. La ferretería Vidria. La otra entrada para llegar hasta la casa también es aquí al lado izquierdo. Que ya les voy a decir a dónde es. Es exactamente de esta esquina que está acá a mano izquierda. O mano derecha cuando ustedes ingresan desde Vidria. Aquí llegamos prácticamente a Vidria. Esta es otra entrada para llegar hacia la casa. Muy bien. Así que ya lo saben amigos. Si les ha interesado esta propiedad. Yo soy Ángel Belis. Y ojalá podamos hacer negocios. Aquí está Vidria. Y esta carretera es la carretera que va hacia El Delirio. Y estamos también muy cerca de Metro Centro. Metro Centro es hacia la izquierda. Hacia la derecha. Aquí está el León de los Leones. Y aquí hacia la izquierda. Vamos para el lado de Walmart. Y también del nuevo centro comercial. que van a abrir por acá. Que ya está en construcción. Que es el Garden Mall. Voy a dejar de grabar hasta Walmart. Para que ustedes vean lo cerca que están de todo. Prácticamente hasta Walmart son tres minutos. Y hasta el nuevo centro comercial. También son tres minutos. Porque va a ser aquí para adentro. Muy bien. Acá está. Si a ustedes les interesa. Le vuelvo a invitar. Para que puedan ponerse en contacto conmigo. Yo soy Ángel Vélez. Y ojalá podamos hacer negocios.